No está la Conajupare, está presente el presidente de la parroquia rural de Molleturo, tiene la palabra. Néstor Chapa va a hablar a nombre de Molleturo. Queremos pasar a la escritura. Passe, por favor, señor Chapa. Muchas gracias, señor presidente de la Asamblea. También, honorables asambleístas, autoridades que presentes, compañeros de la parroquia Molleturo. Señor presidente, si bien es cierto que las personas del campo, del pueblo, las personas que venimos de sectores tan alejados, justamente para sumarnos a la preocupación de este gran problema que tenemos de límites. Molleturo, al ser una parroquia que se siente afectada de esa naturaleza, venimos a invocar a ustedes, señores asambleístas, a buscar y a darnos y ayudarnos solución a este gran problema de tema de límites. Nosotros estamos plenamente confiados, a eso hemos elegido a ustedes, para que ustedes con su sabiduría, con la inteligencia, sepan escuchar a los pueblos rurales, a los pueblos del campo, a quienes requerimos vivir con tranquilidad, con seguridad, con paz, con unidad, que así lo dice la Constitución. Necesitamos, señores asambleístas, que esta ley que va a entrar en discusión sea respetada, sea escuchada a la voz de aquellos que vivimos en la parte lejana. Nos ratificamos con lo que dijo el señor alcalde de la ciudad de Cuenca. Esperamos que se respete el sentido de pertenencia de cada uno de los habitantes. Queremos nosotros que el pensamiento de los ciudadanos del pueblo sea escuchada, sea respetada y que nosotros seamos los que tengamos la decisión a dónde queremos pertenecerlo. No queremos que nos consideren a los seres humanos como objeto de decir, esto le ponemos acá o esto le ponemos a otro lado. Señores asambleístas, confiamos muchísimo que hoy es el momento histórico para que se pueda rectificar lo que en años anteriores no se hizo. Esto debía haberse hecho muchos años atrás, dar una solución a límites. Hoy es la oportunidad de dar un cambio sustancial a este sentido y grave problema que tenemos cientos y miles de ecuatorianos aquí en nuestro país. Confiamos extremadamente, señores asambleístas. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por sumarse a esta gran decisión de solucionar problemas. Gracias, señor asambleístas. Muchísimas gracias, señor presidente de la Asamblea.